Ustedes han dado cuenta de eso en el tercer espacio acá en el parque Ustedes han agradecido por eso Ahora la policía han prestado la tarifa también Buena vez a la policía ¿O qué dice? ¿Nana? ¿Qué tal? Que se rapea ¡Qué frío! Pero yo quiero ver un locao frío Yo quiero ver a alguien tirado ahí en el... ¿Listo, listo? Bueno, mi gente ¿Semiprofesional y profesional o cómo es ahí? ¿Si sos? ¿Semiprofesional? Listo, listo Bueno, mi gente ¿Cuándo? ¿Qué cuándo? Listo ¿Algo más pesadito? ¿Quieres pelear o no quieres pelear? ¿Quieres pelear o no quieres pelear? Dale, dale, dale Hacele muy...